¿Eres idiota o qué? Pinca cubana, si me llamas para pedirme dinero, te equivocaste de balsa. No, hace más de un mes que te pedí que te chingabas a la hija de la chinguesa y te olvidaste. Ay, pucha, no digas eso. Estoy haciendo lo posible. Es que no he tenido chance. A ver, Isleña, quien te va a tasajear soy yo si no me cumples. Ay, papi, no digas eso. Sabes que te quiero. Lo que pasa es que, mi amor, en la vida real no se me da eso de matar gente. Pues aprende, aprende. ¿Para qué me hablas? ¿Qué quieres? Ay, mi amor, ¿y tú crees que le podrías mandar un dinerito a mi mamá? ¿Qué? ¿Otra vez? No, no, ya me cansé de estar manteniendo a tu jefa. Baby, te prometo que esta es la última vez de verdad, te lo juro. No, ni madres, no le voy a mandar ni madres a tu jefa hasta que no me cumplas. Y se van a arrepentir tú y tu familia. Y no me hagas ir a la isla, porque tú sabes que lo que yo prometo lo cumplo. Todavía no dice nada de la psicóloga. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mi mamá está enferma. ¿De qué? El corazón. ¿Sí? El corazón. Lo siento, Cho. Al final lo único que nos queda es la familia. El corazón. ¿Qué pasa? El corazón. Me llamó mucho la atención acá en la ciudad de México. El incendio que se ha declarado a primeras horas de esta noche a obligar a los sancionadores de bomberos a acudir hasta el lugar de los hechos que hoy se convirtió en el pueblo atrasado en alguno de los hoteles de corrupción de paisajes nacionales de la ciudad de México. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te dije que no me llamaras hasta que mataras a la Roxana. Papá, necesito que el fariseo me ayude a ubicar este número. Apunta. Perdón, pero Olivia me pidió que viniera. Lo sabemos, Alejandro. Siéntate. Primero que nada queremos decirte que sentimos profundamente lo que sucedió esta mañana. ¿Y el doctorito están investigando? Todos los recursos de la corporación están siendo utilizados para tratar de aclarar el homicidio. De lo único que estoy seguro es que ese atentado era para mí. No sé si fueron los oscuros, cártel Meiscumbres, no lo sé. Nosotros sí sabemos. Fue el buitre. Uno de los sicarios más brutales del cártel de Meiscumbres. Yo sé que estoy suspendido, pero déjame ir tras ellos, por favor. Capitán. Capitán, el comandante David me llamó para comentarme sobre la averiguación en su contra. Por lo cual decidí que a partir de hoy usted operará en circunstancias especiales. ¿Cuáles son? Estamos en guerra, capitán. No estoy entendiendo. El procurador Osorno ordenó mi suspensión. De Osorno me encargo yo. Eso no significa que la investigación se tenga que detener. Lo importante ahora es que usted continúe operando. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, capitán, queda usted reintegrado. Bueno, y si no hay nada más, vamos a ponernos a trabajar. Olivia, ¿qué más tienes? Cada vez está más claro el papel que Rosana Rodiles estaba jugando en Europa. A través del Banco del Atlántico, de Federico Montalvo, el cártel de Mil Cumbres no solamente está lavando dinero, sino que están comprando minas legales y de diamantes de sangre en África. A través de este hombre, intocable, un diplomático muy reconocido. Está claro que el profesor y el cártel de Mil Cumbres están diversificándose, pero no como lo hacen los otros cárteles a través del secuestro y la extorsión, sino penetrando cada vez más en las medianas y en las grandes empresas del mundo. Eso que usted dice es muy grave. ¿Podemos desmantelar esa operación? No, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que en algún momento estas líneas se van a confundir tanto que va a ser imposible distinguir lo que es legal y lo que es ilegal. Definitivamente quien está llevando a cabo este plan es un genio. Achul, ven con nosotras. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Papá, necesito que Luis y el fariseo hagan lo que les voy a pedir hoy mismo. Luis. Tu hermana. ¿Qué pasó, hermanita? Antes de que te diga lo que tienes que hacer, ¿me quieres explicar por qué mataste a la psicóloga? Porque no creo que mi papá lo haya ordenado. Yo no sé si tú sabías que esa psicóloga era la amante del Capitancito. No me importa, Luis. A partir de hoy no puedes tomar una sola decisión sin que yo la pruebe. ¿Está claro? Que sí está claro, Luis. Sí. Dice que sí entendió. Ahora escúchame bien. Si tú y el fariseo hacen al pie de la letra lo que les voy a decir, vas a agarrar a los oscuros. Está bueno. Teaser. 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 ¡Suscríbete al canal!